La Escuela Judicial del Estado de México les da la más cordial bienvenida a esta ponencia que impartirá el Dr. Javier Saldaña Serrano en el marco del Programa de Integridad del Poder Judicial del Estado de México. Cedo el uso de la palabra a nuestra moderadora, la Dra. María José Núñez Glemi. Muchas gracias, Dr. Sergio Javier Medina Peñalosa. Buenas tardes, magistrados, jueces, miembros del Poder Judicial del Estado de México. Agradecemos al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Estado de México, a su magistrado presidente, Dr. Ricardo Zodí Cuellar, a la Escuela Judicial y al Dr. Javier Saldaña Serrano, su colaboración para llevar a cabo esta conferencia. Para el Centro de Ética Judicial es un honor y un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Gracias por su disposición para continuar preparándose en temas tan importantes como el que hoy nos convoca. Como muchos de ustedes saben, el Centro de Ética Judicial es una asociación civil y, como tal, sin fines de lucro, que busca reunir a la comunidad jurídica para la debida aplicación de los derechos humanos y de los tratados internacionales, así como de la ética judicial en su labor cotidiana a fin de contar con un Estado de derecho en beneficio de los justiciables. Les recordamos que contamos con una guía de aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos para jueces, magistrados y operadores del derecho que actualizamos constantemente. Si la requieren, nos pueden escribir para hacérselas llegar. También les recomendamos ver y escuchar reflexiones en minutos, que consiste en una serie de cápsulas en las que nuestros colaboradores abordan temas relevantes y de actualidad en materia de derechos humanos y de ética judicial, las cuales difundimos a través de nuestro canal de YouTube, en Twitter, en nuestro sitio de Internet, www.centroeticajudicial.org, que pueden visitar. Además, queremos invitar a quienes no lo hayan hecho a suscribirse a nuestro boletín vía nuestra página y a seguirnos en Twitter, arroba, C, guión bajo, MX. Nos queda recordar que la ética debe ser el punto de referencia del actuar humano y más aún en el ámbito de los derechos humanos y la administración de justicia, ya que sin ética los derechos se vulneran y con ello la justicia. Por su atención, muchas gracias. Ahora, cedo el uso de la palabra al doctor Javier Saldaña Serrano, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien impartirá la conferencia en línea, ética judicial, casos prácticos. Bienvenido. Bien, pues muchísimas gracias, maestra María José Núñez Glenn, por esta invitación a este acto académico. También agradezco al señor magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa por acoger este evento en la Escuela Judicial del Estado de México y pues agradezco la atención que se le preste a estos momentos de reflexión que llevaremos a efecto para discutir, sin duda, uno de los temas vitales, importantes, dentro de la dinámica del trabajo de los tribunales del Poder Judicial del Estado de México. Y es precisamente el tema de la ética judicial y casos prácticos. Quiero comenzar con una reflexión importante sobre lo que significa el tema de la ética judicial. La idea básica que podría yo señalar es que la ética judicial se inscribe dentro de lo que podríamos decir el requerimiento ético para la función, para el trabajo jurídico. Esta cita que voy a utilizar la extraigo de un libro que se llama Ética de Ontología y Abogados. Desde hace relativamente poco tiempo se ha venido reflexionando sobre el papel en la profesión jurídica, no solamente en el ámbito de los jueces, sino también en el terreno de la abogacía o, por ejemplo, en el terreno de lo que antes se llamó Ministerio Público y ahora se llama Fiscalía, o en el terreno de los notarios, también son abogados, o en el terreno de los profesores de derecho en las universidades. Es decir, hoy la profesión jurídica está convocada a reflexionar sobre la importancia de la ética en el derecho. En ese renglón fundamental que es el ejercicio de la profesión jurídica. En este libro, el autor Serrano Zúñer dice lo siguiente. La profesión de abogado atraviesa en estas horas una crisis específica en la que se agudizan todos los síntomas del cambio. A los antiguos despachos, cuyo prestigio se cimentó en virtudes y valores de alta cotización intelectual y moral, van sucediéndose oficinas gestoras de los grandes negocios, con ramificaciones internacionales, provechos financieros e incentivos políticos del más innoble y descarado tráfico de influencia política. ¿Qué es lo que nos dice el autor Serrano Zúñe? Lo que nos dice, si tuviéramos que hacer un resumen, es que la ética fue muy importante en el ejercicio de la profesión jurídica, particularmente en el ejercicio de la abogacía, y que en gran medida los despachos, los antiguos despachos, habían adquirido su autoridad, evidentemente por su capacidad técnica, por su conocimiento del derecho, pero fundamental y principalmente por su autoridad moral. Y la segunda parte de la afirmación de esta cita tiene que ver con cuestionarse, si los actuales despachos, además de conocer derecho, que uno presupone que lo conocen, también tienen ese mismo compromiso con el argumento ético, o de lo contrario, más que un compromiso con el argumento ético, con lo que están comprometidos, es con esos provechos financieros, económicos, con las relaciones políticas, o con cualquier otro interés que no sea ético. A mí me parece que hoy, desgraciadamente, la mala fama que tienen los abogados, se debe en gran medida a esa falta de compromiso con la ética. Ya decía yo que se da por descontado que conocen del derecho, pero me parece que el compromiso ético ha venido a ser sustituido, casi podríamos decir, principalmente por el interés económico, o por el interés político. Hace relativamente poco tiempo, nos enteramos por los medios informativos, de la aprehensión de un abogado, que al ser investigado, se le están encontrando una serie de irregularidades en su actuación. Evidentemente que nosotros esperamos la resolución, la sentencia, y ya tendremos mayores elementos para saber si este abogado cometió esas irregularidades o no. De modo que hay que esperar esa sentencia. Pero ya el solo hecho de manifestar esta información en los medios de información pública, nos da la pauta para darnos cuenta de que algo está sucediendo entre los abogados y en su ejercicio. Y eso que está sucediendo entre los abogados es precisamente saber si tienen un compromiso o no un compromiso con la ética en el ejercicio de la abogacía. Esta es la primera cita que me sirve a mí como introducción a mi charla, para que ustedes observen cómo algo está sucediendo en el ámbito de la profesión jurídica que nos debe de llamar poderosamente la atención y que, en gran medida, es el elemento que nos ha de servir para saber cuándo estamos delante de un buen jurista, y los jueces lo son, o delante de un mal jurista. Aunque sepa mucho derecho, si no tiene ese compromiso con la ética, pues no se puede calificar de un buen jurista. Vean ustedes lo que acabo de decir a propósito del ámbito ya propiamente de la judicatura. Así como en el ámbito de los abogados se está poniendo un especial énfasis en la recuperación del argumento ético, también en el ámbito judicial se está poniendo especial atención en rescatar ese argumento axiológico, moral, en la función judicial. Había yo puesto hace un momento el ejemplo de este abogado que ha sido detenido, que está en este momento siendo procesado, pero también podríamos poner algunos ejemplos extraídos de los mismos medios de comunicación de noticias relativos a los jueces. Fíjense lo que yo pude encontrar en alguna nota periodística de hace relativamente poco tiempo. Cito, de acuerdo con el Poder Judicial de la Federación, en la administración pública pasada fueron sancionados 36 magistrados, 49 jueces de distrito por irregularidades que cometieron dentro de la Corte. Hombre, 36 magistrados y 49 jueces de distrito es una cantidad considerable, ¿no? El Poder Judicial de la Federación documentó durante los últimos años casos contra jueces y magistrados relacionados con corrupción, colusión, con delincuencia organizada, nepotismo y acoso sexual. De todas esas medidas, 15 jueces fueron destituidos e inhabilitados por haber cometido conductas graves. Tres inhabilitaciones y una destitución se emitieron en 2018, pero no todas han sido declaradas firmes. Ahí está la fuente de donde yo extraje esta información. Como en el caso de los abogados, también tenemos que otorgar el beneficio de la duda hasta que no haya una resolución firme para los jueces o magistrados que han sido sancionados. Pero no quiero poner mi atención ahí. Mi atención quiero ponerla en el hecho de que se conozca ya por la sociedad este tipo de noticias. Claro, cuando la sociedad observa que a sus jueces, que a sus magistrados o que a los ministros se les hace algún señalamiento, pues la sociedad comienza a sospechar de ellos. Y el hecho de que se sospeche ya de ellos, ya implica un deterioro en la autoridad del juez. Y también un deterioro en la autoridad del poder judicial al que sirve. Se podría efectivamente pensar lo siguiente. Se podría decir, bueno, en rigor no se puede emitir ninguna crítica, ningún juicio sobre el juez sancionado o el poder judicial al que sirve, en tanto no exista una resolución firme. Perfecto, podríamos aceptar esa tesis. Sin embargo, lo que se podría decir sobre esto es que el hecho de que ya haya una sospecha ya demerita al poder judicial y al juez en cuestión. Muchos de los teóricos de la ética judicial y también jueces importantes que han escrito y reflexionado sobre el tema de la ética judicial, estoy pensando en este momento, por ejemplo, en el juez norteamericano Anthony Kennedy, han señalado que el solo hecho de que la administración de justicia se encuentre bajo sospecha ya acarrea algún desprestigio al poder judicial y al juez. Porque, como dice este juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya jubilado, a la ética judicial no solamente le importa el ser, sino también le importa el parecer. Y me parece que tiene mucho de cierto, mucha razón. La sociedad espera que sus jueces no solamente sean buenos jueces, sino que además lo parezcan. Bien, la ética judicial atiende, por tanto, al ser, al ser un buen juez, pero también atiende al parecer. Los jueces tienen que dar la imagen no solamente de ser buenos jueces, sino también de parecerlos. En ese sentido, me parece que sí es necesario hacer una reflexión. Bien, entonces, la ética judicial tiene que ver con el ser y el parecer. Por desgracia, la concepción que se tuvo hace algún tiempo fue que un buen profesionista del derecho, un buen juez, por ejemplo, era aquella persona que había adquirido un conjunto de conocimientos técnicos sobre el derecho, que sabía mucho jurisprudencia, que casi podríamos decir, se conocía de memoria la ley, pero sin ningún anclaje ético. Nuestras sociedades, hasta hace relativamente poco tiempo, pensaron esto. Un buen abogado, un buen juez, un buen jurista, es aquel que conoce mucho derecho, que sus conocimientos técnicos son, a todas luces, indiscutibles. Pero, lo que se nos olvidó, teniendo esta concepción, es si acaso estos juristas podrían recibir el calificativo de ser buenos juristas, buenos abogados o buenos jueces, solo con el conocimiento técnico que se adquirió en la universidad o en la vida práctica. El alcance de la ética, tanto para los abogados como para los jueces, desmiente esta tesis. Y señala que para ser calificado como un buen juez, como un buen abogado, como un buen juez, no basta solo saber derecho, no basta tener una licenciatura con promedio de 10, no basta tener una maestría, no basta tampoco tener un doctorado. El ejercicio de una profesión va más allá. Y echa raíces en lo que desgraciadamente también han olvidado las universidades, cuando forman a nuestros juristas, a nuestros abogados, a nuestros jueces. Echan raíces en el argumento ético. Las universidades en esto, como les decía yo a ustedes hace un momento, han jugado también un papel importante. Permítanme que me ponga de ejemplo. Cursé la carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM en 1985 a 90. Más o menos esa fue la época en la que yo pasé por la Facultad de Derecho. Y yo no recuerdo que en la facultad hubiera una materia que se llamara ética del abogado o ética del juez o ética en la labor profesional. Eso no quiere decir que no haya yo conocido ejemplos de grandes abogados, de grandes jueces que tenían un compromiso fuerte con la ética. Solo por mencionar uno, mi maestro de garantías individuales fue el profesor Ignacio Burgó Aurigüela. Y todos los que lo conocimos o los que hemos leído sus libros o lo hemos escuchado en algunas conferencias que todavía por YouTube se pueden encontrar, el maestro Burgóa no solamente era un buen abogado, sino que más lo parecía, por su compromiso con la ética, ni se diga. Ya en la presentación que hicieron de mi persona, se mencionó que yo trabajé durante cinco años en la Corte Mexicana, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Y trabajé nada menos y nada más que con el ministro don Juan Díaz Romero, que después también fue profesor de universidad. Antes había sido profesor de escuela primaria. Cuando uno conversaba con el ministro Juan Díaz Romero, o cuando uno conversa con los magistrados que lo conocieron, destaca de la personalidad de don Juan Díaz Romero, además de su enorme capacidad intelectual, académica, como juez, es también la de haber sido, como lo llamó Adriano Azuela, el código de ética encarnado. Es decir, que aunque en las universidades no se haya enseñado en su momento, ahora me parece que las universidades han hecho un ejercicio de reflexión, han incluido dentro de su nómina de materias a la ética. Que aunque no haya habido la materia de ética de la profesión jurídica, sí que hemos tenido grandes ejemplos, tanto de abogados como de jueces, pues han sido gente también competida con la ética. Esto no lleva necesariamente a formularnos una nueva manera de entender nuestra profesión. Y esta manera de entender nuestra profesión me parece que está muy cerca de lo que una de las grandes profesoras de universidad, una gran teórica de la ética aplicada, como es la profesora española Adela Cortina, nos propone. La profesora Adela Cortina, solo para señalar una de las definiciones que nos da de ética, de profesión, perdón, dirá lo siguiente. La profesión es una actividad cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia, como sociedad humana. Para lo cual se precisa el concurso de la comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad. De esta manera de entender lo que es una profesión, tal y como lo dice la profesora Adela Cortina, podríamos sacar algún par de ideas. La primera de ellas, toda profesión persigue una serie de metas internas. Así, por ejemplo, la profesión de ser maestro, pues tiene como meta interna, es decir, como nota que la caracteriza y la identifica esencialmente, la transmisión de conocimientos. Sería muy raro y muy dudosa aquella maestra o aquel maestro que, habiendo abrazado la profesión docente, se dedicara a fundar sindicatos o partidos políticos. Ya deberíamos tener muchas reservas cuando un profesionista que ha abrazado una profesión instrumentaliza esa profesión para otros fines y no para conseguir la meta interna de esa actividad. La segunda idea que me parece importante también destacar de esta manera de entender la profesión que nos propone la profesora Adela Cortina, es que esa meta interna persigue un bien específico que sirve para la supervivencia de la sociedad humana cuando es perseguida por los profesionistas. Pongamos un ejemplo, más bien preguntémonos una cosa. ¿La sociedad mexicana podría sobrevivir sin los jueces, sin el poder judicial? Pues evidentemente que no. ¿La sociedad mexicana podría sobrevivir sin los profesionales de la enseñanza del derecho? ¿Que no hubiera maestros de derecho? ¿La sociedad mexicana podría sobrevivir sin los buenos abogados, sin la profesión de la abogacía? Pues por supuesto que no. Entonces, la profesión jurídica persigue una meta interna. Y esta meta interna sirve para obtener un bien específico por el cual la sociedad sobreviva. ¿Cuál sería la meta interna, la característica esencial que identificaría la profesión de los jueces, de la judicatura? Bueno, la meta interna, la meta que caracterizaría a los jueces sería esencial y fundamentalmente la de concretar la justicia. Cuando un juez no concreta la justicia, sino que utiliza su puesto de juez para otros intereses, estamos delante de un mal juez. A lo mejor podríamos estar delante de un político, podríamos estar delante de lo que fuera, pero no de un buen juez. Un buen juez, como profesional del derecho, persigue como meta interna la concreción de la justicia como bien, sin la cual la sociedad mexicana no se entendería y no sobreviviría. Así, me parece que con estos elementos podríamos formularnos una pregunta importante cara a la ética judicial. ¿Qué es la ética judicial? Me parece, me parece que esta pregunta puede ser respondida con una anécdota que yo la extraigo del número 2 de una serie que fue la serie de ética judicial. Hace mucho tiempo esta serie se publicó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando a la Corte le interesaba la ética judicial, hoy evidentemente que a la Corte mexicana no le interesa la ética judicial, por eso es de aplaudir a los poderes judiciales de nuestras entidades federativas que le hagan un espacio a la ética judicial. Porque hoy, evidentemente, la Corte tiene ese enorme déficit. Creo que después del retiro de don Juan Díaz Romero, del retiro de don Mariano Azuela, también el retiro de ese otro gran ministro, Ortiz Mayagoitia, y desgraciadamente la muerte de don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, pues la preocupación por la ética en el acto de la Corte Suprema de Justicia no existe. Pero bueno, esa es otra cuestión que viene al caso. Cuando había una importante preocupación por la ética judicial en la Corte Suprema, se publicó una serie, se publicaron muchas cosas, pero se publicó una serie que fue la serie de ética judicial. Yo del número 2 traigo esta anécdota que dibuja muy bien qué significa la ética judicial. Lo copio del magistrado, otro gran juez magistrado comprometido con la ética judicial, como fue el magistrado Jaime Manuel Marroquín Saleta, que fue también en su momento director del Instituto de la Judicatura Federal, y que nos narra la siguiente anécdota. La protagonista de esta anécdota es una mujer que en su momento fue secretaria de Estudio y Cuenta, ahora por fortuna ha sido juez, y se narra lo siguiente. Desempeñaba el cargo de secretaria de un tribunal colegiado, y me encontraba fuera del salón de sesiones. Estaba nerviosa, dice la proyectista, pues no tenía seguridad de que los asuntos que había proyectado, con el visto bueno de mi magistrado, fueran aprobados por los otros dos miembros del tribunal. Cuando salió de la sala de sesiones mi magistrado, me apresuré a preguntarle cómo nos fue. Su respuesta fue lacónica. Solo pronunció siete palabras. Pregúntese cómo les fue a los justiciables. Esta anécdota fue realmente muy impactante para mí cuando la leí, porque refleja claramente lo que significa la ética judicial. La ética judicial tiene como objetivo central al ser humano, a la persona, y a su suerte en términos jurídicos. La ética judicial no tiene como objetivo el prestigio intelectual del juez, o de los secretarios, o de los magistrados que presentaron el proyecto. La ética judicial no tiene como objetivo esencial el lustre de los jueces o de los magistrados. La ética judicial tiene como objetivo esencial la suerte de los justiciables. Y eso me parece que a veces se olvida por los jueces, por los secretarios. Pareciera que lo que importa es más el reconocimiento que mis pares magistrados o que los pares del juez hagan del magistrado o del juez o del ministro, y no la suerte de los justiciables. Por eso, como acertadamente lo dice Marroquín Saleta en esta anécdota, pues antes que preguntarnos por si triunfamos con nuestras disquisiciones académicas intelectuales en nuestros proyectos, mejor deberíamos de preguntarnos por cuál fue, ¿no?, o cómo les fue a los justiciables. Esta ética nos coloca en lo que sé en el ámbito de la ética aplicada como el modelo ético de la excelencia judicial. Y esta excelencia judicial era, como les señalaba al principio de mi exposición, pues una ética que se compromete no solamente por los conocimientos técnicos de los jueces, sino también por la apariencia, la apariencia de ser un buen juzgador. Esto lo vio con mucha claridad el juez jubilado de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, el juez Anthony Kennedy. Él le estaba dando una videoconferencia, así como yo, con ustedes, a jueces de otro país del mundo, y les estaba hablando precisamente sobre ética judicial. Fíjense lo que les dijo el juez Anthony Kennedy a sus pares de otro país. Si a uno de ustedes se le pidiera que hablara a sus colegas sobre el tema de la ética judicial, es posible que en un principio se sienta poco dispuesto o seguro para hacerlo. Sin embargo, es muy importante hablar de ética judicial. Ello no quiere decir que quien lo haga sea perfecto. Quiere decir que nos preocupa lo suficiente como para velar porque el poder judicial tenga la reputación de integridad y neutralidad, y que en la realidad proceda con la integridad y neutralidad en todo lo que haga. La ética judicial, así como la independencia judicial, tiene que ver con la apariencia y con la realidad. Si se percibe injusticia, si en apariencia parece que la hay, entonces el poder judicial se encontrará bajo sospecha de descrito. La ética de máximos o la ética de la excelencia, en apariencia se tiene que comprometer no solamente con la realidad, con ser un buen juez, sino también con la apariencia, es decir, con parecer que es un buen juez. Alguna vez escuché a un magistrado, el profesor Rodolfo Vigo, hacer una reflexión sobre este pensamiento, y me grabé mucho una frase que él dijo, y me parece que es verdad, los jueces deben ser como la mujer del César, no solamente serlo, sino también parecerlo. Porque como dice el juez norteamericano, si hay, si hay una, digamos, apariencia de injusticia, pues ya esa apariencia va a poner en descrédito al poder judicial. Señalado esto, quizá convenga, ¿no? No, simplemente hacer mención o recordar, darle un poco más de carnita a esa expresión de la ética de máximos. Con un ejemplo, es un ejemplo muy recurrente, es un ejemplo que me parece que refleja muy bien lo que quiere decir una ética de máximos. Una ética no de mínimos, sino de máximos, una ética de la excelencia. Vamos a suponer, vamos a suponer que el juez tiene que resolver un asunto, un expediente, le pide a su secretario de estudio y cuenta que le prepare un proyecto después de que él ya lo revisó, lo revisó, ¿no? Y el secretario de estudio y cuenta al poco tiempo llega con el proyecto y le dice, señor juez, traigo aquí el proyecto. Pero antes de que comencemos a conversar sobre el proyecto, me gustaría, me gustaría decirle un par de cosas. La primera, señor juez, ¿se acuerda usted de aquel asunto que usted resolvió hace más o menos como dos o tres años, que involucraba a tales personas y que tenía que ver con tal materia? El juez podría decirle, pues sí, efectivamente fue hace tres años que nos costó incluso mucho trabajo hacer la redacción, etcétera, etcétera. Y que si no mal recuerdo, señor secretario, pues la sala nos confirmó, nos confirmó, ¿verdad? ¿Efectivamente? En ese sentido tengo que decirle, señor juez, diría el secretario, pues que el asunto que ahora le traigo tiene, guarda con ese asunto anterior, profundas analogías, profundísimas analogías. Más aún, podría yo incluso decirle, señor juez, que si cambiáramos el nombre, casi sería el mismo asunto. Muy bien. Lo segundo que le tengo que decir, señor juez, diría el secretario, es lo siguiente. Mire, sobre este asunto que se resolvió hace tres años, ya han salido nuevas reflexiones sobre el mismo tema. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho donde estudié, se están dando algunos cursos o seminarios, diría el secretario, que involucran esta materia. Han aparecido varios libros también, ya señor juez. Entonces, México ha firmado ya algunos documentos internacionales relativos a esta materia. Incluso podría yo decirle, señor juez, que ya han habido varias tesis dentro de la Corte que involucran esta materia. Bien, hasta ahí las dos cosas que le tenía que comentar el secretario de este cuenta al señor juez. El juez solo podría asumir dos caminos. El primero. Bueno, señor secretario, le agradezco a usted estos comentarios. Usted me acaba de decir que nos confirmó el de alzada, ¿verdad? Sí, señor juez. Que involucra, que están, que el tema trata de un asunto casi idéntico al que resolvimos hace dos años, ¿verdad? Dos o tres años, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mire, señor secretario, le agradezco a usted sus comentarios. Yo tengo otras cosas que hacer, así es que redacte usted el proyecto en términos iguales a como se redactó el proyecto de hace tres años. Debo ir a mi casa porque tengo otras cosas que hacer. Por ejemplo, no sé, a lo mejor jugar un partido de ajedrez. Ese no es el compromiso con la ética de máximos. El compromiso con la ética de máximos es el segundo camino que podría tomar el juez. El segundo camino que podría tomar el juez sería el siguiente. Señor secretario, por favor, le pido que me haga una lista con los títulos de los libros que tratan este tema. Le pido, por favor, también que me consiga esas tesis que se están discutiendo en la corte. Le pido también que, por favor, me consiga el documento internacional publicado en el diario oficial para que yo lo estudie, etc. Y hasta que yo haya podido leer estos documentos y haberme enterado, incluso me pasaré por la facultad algún día que toquen en forma específica este tema para saber más, entonces podemos redactar el proyecto. ¿Cuál de los dos caminos es el que se compromete o el que está más pegado a la ética de máximos? Pues evidentemente el segundo. El segundo se preocupa por la suerte de los justiciables. No se preocupa primariamente por su prestigio. El segundo camino se preocupa por cómo le va a los justiciables. Para recordar la anécdota del magistrado marroquín Saleta, ¿no? Se preocupa de la sociedad, de las personas que está juzgando. Algunos teóricos de los derechos humanos han señalado que esta ética de excelencia debe ser asumida por el juez para cumplir con el derecho que tienen todos los justiciables de tener la mejor administración de justicia. Podríamos también aceptar esta afirmación. La sociedad tiene derecho, los justiciables tienen derecho a tener la mejor administración de justicia y solamente se puede alcanzar la mejor administración de justicia con una ética de máximos. Dicho lo anterior, me parece que se abre otra pregunta. Estamos de acuerdo con usted, doctor Saldaña, que es importante la ética. Pero ¿qué modelo de ética? Evidentemente que me parece a mí que el mejor modelo de ética propuesto para la labor judicial es la ética basada en las virtudes, las virtudes judiciales. Hay otros modelos de ética. Yo no voy a entrar en este momento en la explicación de estos otros modelos de ética. Son el consecuencialismo, son el deontologismo, que es el modelo de la ética basada en las virtudes judiciales. No solamente la teoría, como lo veré en un momento, respalda mi afirmación, sino que también si nosotros echamos un vistazo por los códigos de ética, del Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México, el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, nos podremos dar cuenta, pues que el modelo que siguen es el modelo de las virtudes judiciales. El modelo de las virtudes judiciales. Hay muchas virtudes, muchos modelos, pero evidentemente que es el modelo de las virtudes el que tanto la teoría como los códigos de ética respaldan. Yo me encontré un artículo de un profesor importante en el ámbito de la argumentación jurídica, pero también en el ámbito de la ética judicial, que es el profesor Manuel Atienza, que igual que Rodolfo Vigo, fueron quienes redactaron el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. Los dos teóricos provenientes de dos corrientes y de dos escuelas diferentes. El profesor Rodolfo Vigo, un defensor de la corriente yus naturalista, y Manuel Atienza, un teórico de la argumentación jurídica que no es precisamente yus naturalista. Diríamos incluso, me parece a mí, que su posicionamiento es más bien crítico del derecho natural. Su teoría de la argumentación jurídica, a pesar de que recoge un mínimo de objetividad ética, no se puede decir que sea yus naturalista, sino más bien un poco crítico del derecho natural, parte de un no cognitivismo ético, en fin, ¿no? Estos dos profesores, que provienen de escuelas diferentes, coinciden los dos en que es la ética de la virtud el mejor modelo ético propuesto para el juez. Permítanme leer solamente un párrafo de un magnífico artículo del profesor Atienza, que lo extraigo de un libro editado por Fontamara que se llama Cuestiones Judiciales. Y ahí el profesor Atienza, en un artículo llamado Virtudes Judiciales, dice lo siguiente. Quizá no podamos o no tenga sentido proponer un único modelo de juez, pero los diversos modelos tendrían que coincidir en algunas propiedades comunes, pues, en otro caso, la administración de justicia no podría funcionar adecuadamente. Ahora bien, el concepto de buen juez, como el de buen profesor, o como el de buen abogado, o como el del buen ministerio público o fiscal, o como el del buen notario, no puede definirse satisfactoriamente en términos puramente normativos, de deberes y derechos. El buen juez, dice Atienza, no es solo quien aplica el derecho vigente sin incurrir en el ejercicio de esa actividad en la comisión de delitos o de faltas sancionables disciplinariamente, quien no es corrupto. Un buen juez, dice Atienza, es aquel juez quien es capaz de ir más allá del cumplimiento de las normas. Y ello, no porque se exija de él, al menos normalmente, un comportamiento de carácter heroico, sino porque ciertas cualidades que ha de tener un juez, las virtudes judiciales, no podrían plasmarse normativamente. Son justamente rasgos del carácter que se forman a través del ejercicio de la profesión si a su vez se tiene cierta disposición para ello. Alguien podría decir, bueno, quizá el discurso de las virtudes sea un discurso pasado de moda. Yo les digo que quien piense así está equivocado. No hace falta más que ver los libros, los artículos, para darnos cuenta, pues, de que hoy hay una enorme cantidad de profesores de distintas partes del mundo que apuestan por el argumento de la virtud, la virtud epistémica, la virtud práctica, etcétera, etcétera. En el caso de los jueces, también hemos llegado, hemos llegado a esta preocupación por la ética basada en las virtudes judiciales. ¿Y cuáles serían esas virtudes? Pues, hombre, las virtudes más conocidas, las más típicas son la virtud de la prudencia, la virtud de la justicia, la virtud de la fortaleza, la virtud de la templanza. Pero hay otras virtudes también importantes. Una virtud, por ejemplo, es la virtud de la humildad. Muchas veces no hemos encontrado, pues, también actitudes soberbias que faltan a la humildad en el caso de los jueces y que esa falta de humildad hace que maltrate a sus colaboradores. Yo recuerdo alguna ocasión en la que algún estudiante de derecho que trabajaba en la corte, no en las oficinas del centro de la Ciudad de México, sino en las oficinas de Revolución, lo encontré a ese estudiante a las afueras del edificio y le pregunté, oiga, ¿usted qué está haciendo aquí? Y me dice, pues, yo trabajo con el juez X. Bien. ¿Y qué está usted haciendo? Estoy esperándolo para acompañarlo, cargarle su maletín y abrirle el paraguas para llevarlo a su coche. Oiga, pero no está lloviendo. No es para que no le dé el sol. Menos que pudiera tener un cáncer de piel, no se entendería cómo un colaborador de un juez tenga que abrirle el paraguas para que no le dé el sol. Hay otras virtudes. Yo publiqué un libro hace muchos años en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde soy investigador, y esa edición salió entre Jurídicas de la UNAM y la Corte Mexicana. De hecho, el profesor Rodolfo Vigo me hizo el favor de prologar el libro y llamé precisamente a ese libro Las Virtudes Judiciales. Hay un código de ética, parece que es de la provincia de Córdoba y de Santa Fe, en Argentina, que destaca otra virtud judicial que a mí me pareció también importante destacar, la virtud de la austeridad republicana. No quiero que, al escuchar esta palabra, ustedes me identifiquen con ningún gobierno ni con ningún partido político. Yo nada tengo que ver con este tipo de personas. Estoy señalando que esta virtud, la de la austeridad republicana, se encuentra en otros códigos de ética. Bien, en fin, podríamos hacer una enorme lista de virtudes judiciales. Tampoco se trata de hacer una larga lista de virtudes judiciales. Al final, lo que no queremos es que el discurso de las virtudes sea un discurso utópico, que 400 virtudes, pues no la vamos a cumplir nadie. ¿Cómo se logran las virtudes? Pues, y ya casi voy cerrando la primera parte de mi exposición para pasar rápidamente a dos casos prácticos en donde yo quiero que ustedes observen cómo todo lo que estoy diciendo es importante. ¿Cómo se logran? ¿Cómo se alcanzan las virtudes? Bueno, se alcanzan en gran medida siendo suyas una serie de idoneidades que se dividen fundamentalmente en cuatro tipos de idoneidades. Las idoneidades físico-psicológicas. No voy a explicar esto porque ya el tiempo me comió. Solamente voy a hacer un par de comentarios relativos al ámbito psicológico. Fíjense ustedes que antes, en la Corte, en el Poder Judicial Federal, yo no sé cómo esté en el Poder Judicial del Estado de México, les cuento lo que pasó en el Poder Judicial Federal. En el Poder Judicial Federal había exámenes psicológicos para todos los aspirantes que quisieran ser juez de distrito o magistrados. Yo formé parte del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal en algún periodo de este instituto y se sabía que había no solamente estos exámenes, sino además había exámenes de ética. El examen psicológico se hacía al final de las pruebas prácticas, de la resolución de expedientes, y había una enorme cantidad de personas que habían pasado las pruebas prácticas, pero que no habían pasado el examen psicológico. Y lo que hacían era apelar a ese resultado. ¿Cómo un simple examen psicológico me va a impedir a mí llegar a ser juez de distrito o magistrado de circuito o incluso hasta ministro de la Corte? ¿Cómo yo? Apelaban y muchas de las resoluciones desestimaban el examen psicológico. Entonces, ¿qué era lo que hacían? ¿Qué fue lo que hizo el Poder Judicial? En lugar de que el examen psicológico fuera al final, lo comenzó al principio. Pero ahí se generaba otro problema. ¿Cuál? Pues se generaba el problema de que eran tantos los aspirantes en la primera etapa y tantos los que tenían que hacer examen psicológico que las arcas del Poder Judicial quedaban desfondadas. ¿Cuál fue la solución? Una solución que, en mi opinión, fue incorrecta. Quitar el examen psicológico. Entonces, se quitó el examen psicológico y cualquier persona que incluso tuviera problemas psicológicos podía llegar a ser juez de distrito, podía llegar a ser magistrado. Yo no sé si ahora lo han vuelto a rehabilitar, pero en su momento a los dos directores con los que yo formé parte del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal, les dije que se debería de volver a rehabilitar el examen psicológico por el bien de los justiciables. Las idoneidades de carácter técnico-científico, estas casi se dan por descontado. ¿Qué duda cabe? Que también, para ser un buen juez, pues se requiere saber derecho. No se puede ser un buen juez, no se puede ser un buen magistrado, no se puede ser un buen ministro de la Corte si no se sabe derecho. Yo, de todos modos, suelo siempre decir que todos los jueces tendrían que por lo menos conocer el ABC de tres o cuatro materias, aunque su especialidad y sus resoluciones fueran otras. El juez tiene que saber derecho constitucional, tiene que saber derechos humanos, tiene que saber lógica, tiene que saber argumentación, tiene que saber interpretación, tiene que saber jurisprudencia y tiene que saber ética judicial. Hay personas que son reconocidos por su gran talante técnico, pero que son de dudosa altura ética. Los ejemplos sobran, incluso hasta de ministros de la Corte. Yo no voy a meterme en eso. Ya la propia historia los está juzgando. También tienen que tener idoneidades gerenciales el buen juez para administrar recursos materiales, bueno, también para administrar recursos materiales, pero sobre todo para administrar a su personal. Vean ustedes cómo estas idoneidades pues se involucran todas. Saber que colaborador mío tiene mayores capacidades para esto y para lo otro y por tanto dirigir los trabajos hacia esa persona. Yo recuerdo, por ejemplo, que don Juan Díaz Romero cuando me pedía a mí todas las cuestiones de informática y de computación me tardaba años. Pero había un compañero nuestro que tenía una gran capacidad con los temas de las computadoras y que le daba a los pocos minutos la tarea que le había pedido don Juan. Entonces a mí ya don Juan me relegó de las tareas informáticas y me puse a hacer otras cosas. Bien, finalmente las idoneidades éticas. ¿En qué consisten las idoneidades éticas? Bueno, la gente que está comprometida con la ética, los jueces, el Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial que están comprometidos con la ética, pues evidentemente que en un primer momento tienen que conocer su código. En ese código se encuentran una serie de características importantes que nos darían la certeza de que estamos delante de un hombre comprometido con la ética. Un hombre ético tiene que ser un hombre, un juez ético, tiene que ser un hombre honesto, estudioso, imparcial, independiente. Tiene que ser un hombre responsable, ponderado, ecuánime. Tiene que ser íntegro, perseverante, valiente, respetuoso de los otros, puntual, paciente, conciedor y afable. No, doctor. No, no. Usted está pidiendo santos. Y no es así. Tuve la fortuna de trabajar con uno de ellos, ya se los he dicho con quién, que fue llamado el Código de Ética Viviente y les puedo asegurar, y les puedo asegurar que todas estas características las encarnaba el ministro don Juan Díaz Romero. Si yo hubiera ingresado al Poder Judicial, a mí me hubiera gustado llegar a ser por las cualidades personales como don Juan Díaz Romero. No me hubiera gustado si entro al Poder Judicial imitar a otros ministros de la Corte que son demandados por sus mujeres. En fin, ¿no? Esta es la autoridad de la ética judicial y de los ejemplos de la ética judicial. Estas virtudes y estas idoneidades se encuentran en el Código de Ética. Simplemente diría que los códigos de ética sirven para muchas cosas, entre ellas para recordarnos cuáles son las virtudes que el juez ha de hacer suyas. Y, sobre todo, también para legitimar a la función judicial. Si un Poder Judicial se da a un Código de Ética, los litigantes que trabajan en ese Poder Judicial, pues evidentemente que se tendrán que comprometer también con la ética judicial. Uno de los últimos puntos, probablemente el último punto que trate yo aquí, es el tema de la legitimidad de los jueces. ¿Dónde encuentra su legitimidad la función judicial? Yo sostengo que la legitimidad del Poder Judicial se sostiene en dos pilares, así como los pilares que están al fondo de nuestras diapositivas. Estos dos pilares son que el juez sepa dar razones jurídicas en sus sentencias, que sepa motivar sus sentencias, dicho así en términos generales, pero también que la otra torre donde se sostiene la legitimidad del juez, pues es, además de su capacidad técnica de las razones que da en sus sentencias en su autoridad moral, en su autoridad moral, en esa autoridad que solo da las idoneidades y que dan las virtudes. Esto lo extraigo del Código Modelo Iberoamericano Ética Judicial que podría también hablarles sobre este que es un documento muy importante, pero solamente señalo esto. Hasta aquí yo dejaría entonces el tema, me estaba acordando de un asunto del tema de la integridad que está en el Código Modelo Iberoamericano Ética Judicial para que ustedes observen que la legitimidad del juez no solamente se alcanza diciendo el derecho, sino también teniendo una altura, una estatura moral. En el Código de Ética Iberoamericano, Código de Ética Judicial Iberoamericano, dice uno de los artículos más o menos, palabras más, palabras menos, que el buen juez tiene que comportarse de manera íntegra tanto en los espacios públicos como en los espacios privados. Y esto me parece que refuerza por tanto la tesis que yo señalaba hace un momento a propósito de que los jueces no solamente tienen que velar por sus conocimientos técnicos jurídicos, sino también por su compromiso con la ética, con su compromiso con los códigos de ética. Bien, llegados a este punto y ya nada más digamos para ir cerrando mi participación con ustedes, quiero destacar dos casos, dos casos importantes que me parece reflejan muy bien todo lo que se ha venido diciendo hasta acá. Dos casos prácticos. Esto que les digo en este momento es simplemente para que ustedes lo reflexionen, lo piensen a la luz de lo que hemos dicho, a la luz de su código, a la luz del código modelo iberoamericano de ética judicial, a la luz de las lecturas que ustedes hagan sobre el tema de la ética judicial, etcétera, etcétera, les voy a señalar solamente estos dos casos. El primero de ellos se refiere a la pérdida de la independencia judicial. Dice, tú eres juez y recibes un telefonema de tu superior, magistrado, consejero o ministro, recomendándote que resuelvas un asunto de tu competencia en determinado sentido. La forma puede variar desde un mandato drástico hasta una comedida sugerencia como la súplica de que recibas al licenciado X que te va a tratar el asunto o que le hagas favor a tu superior de ver con cuidado tal expediente. Ante esa llamada, ¿tú qué contestarías? ¿Qué le dirías a tu jefe que te ha llamado, a tu superior? Aquí evidentemente que no hay una regla, no hay una norma para la solución matemática de este asunto. Evidentemente que no. ya les dije a ustedes que los jueces tienen que conducirse con prudencia, con prudencia, pero además de conducirse con prudencia tienen que salvaguardar su independencia judicial, así como tienen que salvaguardar también su imparcialidad cuando resuelven un asunto o tienen que salvaguardar también su objetividad cuando resuelven esto. Evidentemente que la primera solución, la más cómoda me parece que esta no es la que debería de presentarse en los poderes judiciales es decirle ante esa llamada decirle a su superior haré lo que usted me indique veré con especial cuidado recibiré al licenciado fulano de tal dígale por favor que no se preocupe que voy a ver con buenos ojos su expediente. Eso en el fondo es ser una actitud es asumir una actitud servil respecto del presidente de la corte o respecto del magistrado o respecto del consejero de la judicatura eso es asumir una actitud servil yo de todos modos no creo que pase esto o yo esperaría que no pasara esta primera actitud la segunda que es la la más correcta en primer lugar atender por supuesto a la llamada de un superior en segundo lugar escucharlo con respeto en tercer lugar responderle a la llamada diciéndole que efectivamente el expediente está sobre el escritorio y que se resolverá conforme a derecho y entonces ya ustedes con ese mensaje mandan la idea de que no resolverán el asunto fuera de lo que el expediente dice y de lo que el derecho les impone es decir que no resolverán el asunto conforme a los caprichos de tal o cual persona yo esto se lo pregunté en su momento a don Juan Díaz Romero es una lástima también que que don Juan no esté ya con nosotros porque él nos sacaría de muchísimos atolladeros como los que se encuentran muchas veces los jueces en situaciones muy concretas yo trabajé con don Juan Díaz Romero trabajé en el Poder Judicial Federal durante cinco años conozco cómo funciona la cuestión de los tribunales no llegué a ser juez porque mi vocación es académica pero don Juan con don Juan resolvía asuntos de hecho me acuerdo alguna vez que me pidió que resolviera un expediente lo resolví me hizo correcciones en fin conozco lo que significa creo que los profesores de ética tendríamos que tener un conocimiento directo de la función judicial o que hubiéramos tenido un conocimiento directo de la función judicial porque a veces los profesores de ética judicial que no han sido que no han sido jueces o que o que no han tenido el acercamiento al mundo judicial como los otros lo hemos tenido a veces no enfocan muy bien el problema bueno más allá de lo que yo pueda pensar yo le pregunté esto a don Juan y ahí fue donde me pude dar cuenta de que es difícil esta situación ¿por qué? pues porque don Juan Díaz Romero lo que me dijo fue la verdad es que no es nada fácil Javier no es nada fácil dar una respuesta así matemática ¿no? lo que le estoy comentando fue lo que me sugirió él me dijo bueno el juez tiene que guardar su independencia tiene que tener valor otra virtud delante de sus superiores en términos administrativos para para digamos para resolver el asunto y no asumir una actitud pusilánime y de sumisión y decirle que todo lo que diga simplemente porque es el presidente porque es el secretario porque es el magistrado porque es el consejero de la judicatura se va a resolver como ellos digan el juez es un hombre que tiene que salvaguardar su independencia y esa independencia no solamente tiene que salvaguardar la salvaguardar respecto de los de las influencias influencias exteriores al proceso sino también del propio poder judicial a el interno de este muy bien me parece que estos son los dos extremos puede haber quizá alguna matización ¿no? lo que lo que me parece que si no es conveniente es asumir el otro extremo del servilismo la abyección sería asumir una actitud temeraria primero por ejemplo no tomándole la llamada en realidad uno nunca sabe antes de que hable con las personas por teléfono que quieren ¿no? lo otro que sería mucho más grave colgarle hablarle de manera soberbia altanera a su superior jerárquico pues evidentemente que esto tampoco tampoco se corresponde con la ética judicial se corresponde con la ética judicial escuchar con respeto hablar con respeto pero defender la independencia de criterio que tiene y no resolver como nos indica el dedo flumígero de nuestro superior bien esto sería un poco el caso práctico y quisiera señalar el segundo caso práctico les digo esto no es no hay reglas matemáticas para resolver estos problemas yo lo único que les digo son sugerencias que aprendí con don Juan Díaz Romero que aprendí dentro del poder judicial que he aprendido también a lo largo de mis trabajos y de mis artículos y de la reflexión teórica que he tenido con otros teóricos y académicos y jueces también de los poderes judiciales el segundo caso sería el siguiente ¿debe un juez comportarse éticamente no sólo en el tribunal sino también fuera de él sea en el ámbito público o en el privado aquí hay un problema importante porque está en juego nada menos y nada más que la vida privada del juez en este argumento en esta pregunta también hay como dos cuernos dos cuernos el primero de ellos diría lo siguiente diría bueno en realidad el juez o la ética del juez es sólo la ética pública sólo la ética que debe desplegar en su espacio en su ámbito laboral y dejemos entonces al juez y a su ética en el ámbito privado de modo que mientras se comporte éticamente en su oficina en su ámbito de trabajo dejemos que se comporte como quiera en la vida privada este tipo de argumento generalmente apela a una diferenciación que de todos modos tampoco es muy clara que propuso hace algunos años un profesor un gran profesor que se llamó Max Weber al menos en dos de sus obras señaló la distinción entre ética de la responsabilidad y ética de la convicción más o menos la ética de la responsabilidad sería la ética que tendría que desplegar el juez en su ámbito público y la ética de la convicción sería aquella ética del juez que tendría que desplegar en su ámbito privado algunos piensan eso este sería como el primer cuerno la ética no se puede dividir la ética es única no sé que hayan dos éticas y yo comparto con él de vista supongamos que yo es de lo familiar y que tengo que vivir sin alimentos pero supongamos que clase de juez sería yo si fuera un juez cínico diría bueno al final 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 estoy cumpliendo la pública resolviendo mis asuntos conforme a derecho tribunal de lo familiar en materia de edación de alimentos todos los códigos de ética el gobierno de los códigos de ética de este país y también el código moderno americano de ética judicial lo es hace un momento admiten que haya dos éticas los códigos de ética del poder de los poderes judiciales de nuestro país indumen que ética es una y que la vida privada de los jueces importa para el prestigio del poder judicial en ese sentido los jueces reconociendo que tienen un espacio de la vida privada que se ha respetado tienen que ser muy cuidadosos cuando esas expresiones la vida privada tienen un reflejo público y cuando tienen un reflejo público el desprestigio del poder judicial se va a dar sin lugar a dudas bien entonces este punto evidentemente y cómo se puede cuidar la vida privada en la vida pública asumiendo las virtudes sociales asumiendo las importantes de las estamos reconociendo que es importante la paciencia no solamente el ser sino también el parecer viendo también que lo importante son sus discípulos reconociendo que es la ética de la esencia la ética la que nos guía a cuidar la vida privada nuestra vida privada como jueces no hablo de jueces todos los integrantes del poder judicial por mi parte sería todo agradezco su atención y su paciencia muchas gracias el judicial mexicanse y su escuela judicial orgulloso fruto soy de sus simientes y de contra para mí y su firme de los jueces no no